El presidente Enrique Peña Nieto firmó modificaciones al reglamento de la Ley de Servicio Exterior Mexicano, las cuales, dijo, son los cambios de mayor calado desde el año 2002. Las modificaciones prevén mejorar y simplificar los concursos de ascenso, brindar certeza a la temporalidad de las adscripciones, permitir una capacitación permanente y oportuna y flexibilizar el sistema para favorecer la separación temporal, es decir, ahora será posible desempeñar experiencias profesionales o académicas fuera de la Cancillería, manteniendo su trayectoria en la diplomacia. Durante el evento, que tuvo lugar en la Residencia Oficial de Los Pinos, el Ejecutivo Federal también anunció cinco nuevas acciones que mejorarán las condiciones laborales de los miembros del Servicio Exterior Mexicano. La primera medida, se realizará un concurso de ascenso con la mayor cantidad de plazas ofertadas en la historia del Servicio Exterior Mexicano, para abrir mayores oportunidades de desarrollo profesional. Habrá 50 nuevas plazas para ascenso de consejero a ministro, cuando normalmente sólo había 10 posiciones. Y gracias a ello, tendremos 350 ascensos en los distintos rangos de la rama diplomático consular del Servicio Exterior Mexicano, para acumular 628 ascensos en lo que va de esta Administración. El primer mandatario reconoció que servir a México desde la diplomacia exige sacrificios personales y familiares. Por ello, la segunda medida fomentará un programa emergente de rotación para la movilidad y eliminar los rezagos de adscripción del personal en el exterior. La tercera medida creará un programa de comisiones académicas para que los primeros secretarios y consejeros puedan tomar hasta un año estudios de grado e investigación relacionada con la diplomacia. Cuarta medida, en los próximos meses habrá un nuevo concurso de ingreso en el que se ofertarán 100 plazas. Esto significa que esta Administración concluirá con 330 nuevos miembros del Servicio Exterior Mexicano. Finalmente, la quinta medida tiene el objetivo de dar un renovado impulso a la Cátedra Fernando Solana y se creará el programa Mentor. Esto permitirá que personal más experimentado transmita sus conocimientos, capacidades y vivencias a las nuevas generaciones. Durante la ceremonia, el presidente Enrique Peña Nieto entregó condecoraciones a miembros del Servicio Exterior Mexicano con 25 años de trabajo, tres nombramientos de embajadores eminentes y 30 nuevos embajadores mexicanos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.